¿Qué es el Centro Histórico de la Forja? Descubra uno en el interior de cada uno de esos predios, una magia diferente. Todo en virtud de la forma como se desarrolló la arquitectura, que era como casi por parte. Este edificio que es emblemático y es único dentro de la ciudad de Bogotá. En el año 1907 se le encomienda a Fray Bartolomé Arnud. Clausto estuvo ocupado por una comunidad religiosa. Estuvieron en este sitio ocupándolo hasta el famoso Bogotazo. Entramos al gobierno de Rojas Pinilla y se genera lo que conocimos en su momento como el SIC, el Centro de Inteligencia Colombiana. Posteriormente se transformó en el DAS. Ocurre un periodo muy alto de abandono. Se crea la entidad Colcultura. A partir de ese momento queda protegido el edificio y pues ya es un bien de interés cultural. La escuela Taller de Bogotá nace en el 2005 como un programa con el fin de formar a los jóvenes en oficios tradicionales que rescaten el patrimonio y además los ayuden a tener segundas oportunidades. Que se han beneficiado más de 100 por año de las que han estado en las diferentes etapas. Cocina, carpintería, construcción, adicionalmente hubo un taller de escenografía y han habido talleres de guianza turística y diferentes emprendimientos que han surgido desde la misma fundación. La prioridad siempre es contratar egresados. Sí, antes de pandemia el restaurante fue uno de los principales aportantes, el taller de cocina como tal. Durante ha sido varias veces mencionado en diferentes publicaciones y además pues tiene el orgullo de ser el actual galardonado como el que produce el mejor ajiaco de Bogotá.